Eso es mucho tiempo. Sí, pero si te vas a dormir el tiempo pasa volando. ¿Puedo dormir aquí? Claro que puedes dormir aquí. A la cuenta de tres nos metemos a la cama, ¿sí? Veamos quién llega primero. ¡Uno, dos, tres! Vamos. A dormir. Vamos, ¿sabes qué le diré a mi papá mañana? Eres mi amanecer. ¿Me dirás eso? Sí, porque todo se vuelve cálido cuando él está. Qué dulce. Y hace frío si no está. ¿Qué le vas a decir tú a Mehmet? Le voy a decir a Mehmet... ...que lo amo tanto que sin él no puedo respirar. Vamos, cierra los ojos. A dormir.